Y estas declaraciones realmente fueron los títulos del día, uno de los títulos del día. Tienen que ver con el exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, recordemos, miembro de Carta Abierta, que dijo lo siguiente, lo que van a ver en placas. Cristina Kirchner no puede ser una mera vicepresidenta y esto Alberto Fernández no lo puede ignorar. Y la siguiente, que es quizás la más resonante, hay que reescribir la historia argentina con una valoración positiva de la guerrilla de los años 70. Quien salió a hablar sobre los dichos de Horacio González es nada menos que el secretario de Cultura, Pablo Abeluto, que dijo no podemos perdonar a quienes levantaron las armas para matar a otros argentinos y habló sobre la peligrosidad en la propuesta de Horacio González. Sí, ahora vamos a hablar con alguien que trabajó el tema de la violencia de los 70. Llaman la atención las declaraciones de González, que siempre fue tal vez más moderado en cuanto a la reivindicación de la gente que tomó las armas, ¿no? En democracia a veces y después en la dictadura, ¿no? Dice que hay que reescribir la historia para hacer una valoración positiva de la guerrilla de los 70 y de alguna manera intenta imponerle una posición a Alberto Fernández, y esto es más político, diciéndole que Cristina no va a ser solo una vicepresidenta, Alberto Fernández lo tiene que saber. Hay alguien que escribió una historia de la violencia y de los años 70 en la Argentina, llama Gustavo Noriega y está en un móvil. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. ¿Vos reescribiste la historia de los 70 e hiciste una valoración positiva de la guerrilla? No, no, no reescribí nada, escribí, resumí lo que había pasado, lo que se había escrito sobre la década del 70 y justamente la valoración era en contra de la violencia, toda la violencia que hubo en la década del 70, que se hablaba solamente de la violencia que había hecho la dictadura y se pasaba por alto un poco lo que habían hecho los grupos revolucionarios. Mira, te muestro el libro para recordarlo. Sí, el título es... Diccionario crítico de los años 70. Ah, Diccionario crítico. Diccionario crítico de los años 70, todo lo que se dijo y lo que no se dijo de la época más violenta de la Argentina. Sí. ¿Te llama la atención que Horacio González diga que hay que reescribir la historia para hacer una valoración positiva de la lucha armada? No, no me llama la atención para nada porque la actitud que tuvo Horacio en general, esa mirada que tuvieron el kirchnerismo en general, Horacio en particular, que ha sido parte importante de la intelectualidad kirchnerista, me parece que acá lo que hay que detenerse es justamente en la valoración de la democracia. Justamente lo que los grupos guerrilleros revolucionarios no tenían en común con la oposición a la dictadura era la valoración por la democracia. Desde antes de la dictadura, ellos no... Les parecía que eran valores los derechos humanos, las libertades individuales, les parecía que eran valores burgueses, que no estaban en su escala de valores. Ellos luchaban por otra cosa. Porque una confusión muy generalizada es pensar que todo aquel que se opuso a la dictadura estaba a favor de la democracia. Sí. Exactamente. Buena parte de los que se oponían a la dictadura, claro, buena parte se oponía a la dictadura oponiéndola a la democracia, y otras porque querían un régimen que era tan poco democrático como el de la dictadura. Ahora, Gustavo, Carolina Moroso te saluda. ¿No hay aquí como... Hola, Carolina. ...como una operación quizás desde el punto de vista retórico que puede ser transpolable a otras cosas? No se pensaba a discutir, bueno, ¿qué es dictadura? Y en Venezuela una dictadura, definamos dictadura como una especie de relativización de los hechos, que por supuesto también es muy funcional a leer como condenable algunas cosas y hechas por otros o perpetradas por otros como casi actos heroicos. Exactamente. Me parece que justamente hay una división entre defender el sistema democrático y defender otros sistemas que pone, aparte del kirchnerismo, si no todo, en un lugar que no es el lugar exactamente democrático. Por eso tiene tantos problemas con el tema Venezuela, digamos, ¿no? Por eso la condena a Venezuela y determinar que Maduro es un dictador, que persigue, que mata, que no ofrece libertades de prensa, no ofrece los tres poderes separados. Tiene muchos problemas con eso, entonces, porque no hay un compromiso serio con el sistema democrático. Entonces, me parece que lo que se abre el 10 de diciembre del 83 en la Argentina, hay un consenso favorable a la democracia, pero que hay muchos grupos que no están tan de acuerdo con eso, o que simulan estar de acuerdo en un principio, pero que lo que buscan es un régimen que no está asociado a esas libertades individuales. Entonces, me parece que ahí hay un problema. Para vos, Gustavo, de alguna manera estas operaciones retóricas o estos rebusques han calado en cierto sector de la sociedad o incluso en sectores jóvenes, ¿no? Incluso como plantear escenarios de falsas equivalencias. Digo, pensaba, vuelvo a traer a colación, bueno, no, no queremos un régimen autoritario, pero tampoco queremos Marines o tampoco queremos una intervención, pero tampoco hablamos de la intervención cubana. Digo, como esos escenarios de falsas equivalencias. Mira, ahí me parece que es muy... Si vos decís qué piensa la gente, qué piensa la juventud, todo me parece que está muy disperso eso, porque buena parte de la juventud argentina y buena parte de los argentinos hemos conocido la experiencia de Venezuela a través de los migrantes, ¿no? Hemos recibido decenas de miles de gente que son gente preparada, que quiere trabajar, que son súper correctos, que no son gusanos, como les gustaba decir en el caso de Cuba, y que se han tenido que ir de Venezuela. Entonces, mucha gente, yo creo que ha habido muy poca xenofobia con esos migrantes, que los hemos acogido muy bien, muchos han conseguido trabajo, han trabajado de cualquier cosa. Entonces, una buena parte de la población sabe lo que es Venezuela a través de la experiencia de la gente con la que convive todos los días. Los grupos más politizados, por ahí, hacen toda esta retórica, como decís vos, Carolina, más barroca para relativizar las cosas. Pero me parece que buena parte de la gente común que interactúa todos los días con gente que ha vivido en Venezuela y que se ha ido, me parece que tiene las cosas un poco más claras. Pero saber cuántos son unos, cuántos son los otros, como siempre en la Argentina es muy complicado. Claro que sí. Bueno, aquí está Fernando González para hacerte una pregunta, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué haces, Fernando? Bien, muy bien. Es muy bueno el libro de Gustavo Noriega. Realmente recomendable para entender un poco ese tiempo donde hay mucho concepto confuso. Lo que yo quería preguntarte, Gustavo, era si también no hay una intención, por lo menos uno la nota a veces, de algunos de los representantes, como es el caso de Horacio González, desde una mirada particular de los años 70, de lo que se produjo, de confundir lo que fue, bueno, más de un millón de jóvenes que se calcula que se metieron en política en los años 70 y que hicieron, impulsaron un cambio muy, muy grande con lo que fue, en definitiva, la guerrilla, ¿no? La acción armada que básicamente era intolerante hacia la democracia, como vos lo decías, e incluso hacia adentro, ¿no? Porque se reprimía a los homosexuales, se tenía un funcionamiento de ejército, no un funcionamiento de sectores democráticos, de jóvenes que militaban en la política. Efectivamente, y buena parte de la juventud que militaba en política en ese momento no tomaba el camino de las armas. Parece que el caso de la juventud radical es un caso que siempre se mantuvo fuera, se llamaba incluso juventud radical revolucionaria, en ese momento, pero siempre hizo un uso expreso de rechazar el camino armado, incluso cuando su objetivo en ese momento hubiera sido más parecido al socialismo. La opción de las armas fue ejercida por un sector bastante importante de la juventud, pero un sector quizá con la benevolencia de buena parte de la sociedad, misma benevolencia que después le mostró a la dictadura tratando de no enterarse de las cosas que pasaban bajo la dictadura. Pero, por supuesto, los que ejercieron el uso de las armas fueron minoría. Claro. Ahora, vos traes un diccionario crítico de lo que pasó en los 70. ¿Cómo sería reescribir esa historia haciendo una valoración positiva de la lucha armada? A ver, ponía un ejemplo de la locura o tal vez de lo difícil que sería, o no, del hecho concreto de hacerle caso a Horacio González. Bueno, en la idea de reescritura está buena parte del trabajo intelectual del kirchnerismo, de modificar las cosas que pasaban en el pasado. Bueno, el caso del prólogo nunca más es muy claro, la apropiación del 24 de marzo como una fecha a celebrar en vez del 10 de diciembre. En todo eso hay una intención de describir al kirchnerismo en un relato que lo hace como la culminación de un movimiento revolucionario que arrancaba en la década del 70. Me parece muy importante, en este contexto y con las palabras que dijo Horacio González, pensar un poquito en las fechas 24 de marzo y 10 de diciembre. A uno le llama mucho la atención que el festejo anual, las organizaciones de derechos humanos, las juventudes militantes, prefieran festejar el 24 de marzo y no la recuperación de la democracia que fue el 10 de diciembre. Yo creo que tiene que ver justamente con lo que yo explicaba antes. No todos los que se opusieron a la dictadura estaban a favor de la democracia. El 24 de marzo, los que salen a la calle, muchos de ellos, no están comprometidos con el sistema democrático. Como el Partido Comunista. Si vos elegís como celebración, por ejemplo, pero buena parte del kirchnerismo también, no nos hagamos los tontos con eso. Si vos eligieras como fecha de celebración el 10 de diciembre, lo que estás recuperando el 10 de diciembre del 83 es el funcionamiento del Congreso, prensa libre, derechos humanos para todos. Lo que se celebra el 24 de marzo es la lucha contra la dictadura, una lucha que abarca gente que estaba a favor de la democracia y gente que no estaba a favor de la democracia. Te pedía como un hecho concreto que recuerdes del libro que tenga que ver con la lucha armada para contrarrestarlo con esta visión de hacer una valoración positiva. Bueno, es muy claro el caso del ataque al regimiento de Formosa, que fue un disparate extraordinario, fue realizado bajo un gobierno elegido democráticamente como el de Isabel Martínez de Peró, le costó la vida a muchísimos muchachos que estaban haciendo el servicio militar. No hay forma de reescribir la historia y convertir esa acción de los montoneros en algo bueno. Pero de hecho no hace falta reescribirlo porque la historia argentina de los últimos años reivindicó ese ataque, premiaba a los que habían participado y le negaba una recompensa económica a los familiares de los soldados conscriptos que fallecieron o fueron lisiados en ese ataque en el ejército de Formosa. Así que en realidad lo que está pidiendo Horacio González es la historia oficial que pasó durante los años del kirchnerismo y que no fue revisada profundamente en estos últimos años. Así que me parece que el ejemplo de Formosa es el más claro, pero si uno quiere ir a un hecho fundacional el secuestro y fusilamiento de Aramburo es un asesinato a sangre fría y eso fue el bautismo de fuego de los montoneros. O sea, engañaron a una persona, la llevaron a un campo, la bajaron a un sótano, lo ataron, lo vendaron y le pegaron unos tiros en la cabeza. ¿Cómo reescribís la historia para que eso sea algo bueno? Bueno, y no solo eso, hay acciones de montoneros, hay acciones de LERP, hay miembros del ejército que fueron secuestrados, torturados a lo largo de un año. No hay forma de que eso se reescriba de una manera que sea bueno si uno cree en el sistema democrático, si uno cree en la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Ahora, si cree en otra cosa, bueno, puede escribirlo de manera positiva como quiera. Muy claro, Gustavo. Muchas gracias.